Hola, bienvenidos. En el proyecto siguiente voy a necesitar tres de estos círculos de aluminio que vienen en las leches, en las leches en polvo. Es una de las tapaderas. Voy a hacer un candelero. Este es el diseño que voy a hacer, es una flor. Voy a hacer tres diferentes tamaños. Esto es un molde que lo puede hacer uno al cálculo. Manos a la obra. Primero le alisaremos todas estas partes a la lata. Le quitaremos un poco del estampado que posee. Repujaré el diseño en el aluminio. Necesitaré un trapo, una mantita para hacerle colchón. Y utilizaré un buril o un lápiz. Y así queda el repujado. Hoy voy a repujar los pétalos. Recorto el diseño después de calcarlo. De este mismo material voy a cortar una hoja. Ahora voy a repujar la flor. Y la voy repujando de esta forma así. Voy a repujar la flor. Pintaré las piezas de negro por delante y por la parte de atrás. Cuando ya están pintadas con un pedazo de tela de algodón le vamos quitando la pintura. Y así se la vamos quitando por todo el... No se la vamos a quitar así, sino que se la vamos a quitar así, horizontalmente. Para que queden las hendiduras pintadas. Y nos van a quedar así. Le damos forma a los pétalos. Pegamos las piezas. Colocamos el cartón en la parte de atrás. Y así es como quedan los dos candeleros. A continuación de leerlos. ... ... ... ... ¡Gracias!